...académica del recinto UAS San Francisco. Ella nos está llamando porque a intención nuestra queremos que nos dé una explicación de la propuesta con relación al semestre, cómo va a ser, va a continuar, vamos a hacer las clases virtuales, bueno, toda esa cosa ella nos va a explicar ahora. Recuerden que es una propuesta, todavía no hay nada definitivo de la universidad. Adelante, maestra. ¿Cómo se siente? Sí, muy buenos días, muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo no? Sí, es verdad que sentía la necesidad de que pudiéramos comunicarnos porque realmente hay algunas informaciones que nuestra comunidad universitaria y la población en sentido general deben conocer con relación a nuestras labores, nuestras funciones como academia. Ok, la pregunta básicamente es la propuesta. ¿A qué se contrae la propuesta académica que hizo la vicerrectoría? Bueno, después de un exhaustivo estudio, tanto en la sede como en los distintos centros y subcentros de nuestra universidad, se llevó a, bueno, y reunida también lo que son las autoridades académicas, entiendas, el vicerrector, encabezado por nuestra señora, rectora magnífica, doctora Inma Polanco, los directores de escuelas, lo que es el consejo docente en sentido general, se llegó a una propuesta que es todavía una propuesta, y que es el resultado de esos informes que han llegado de los diferentes recintos, centros y en la sede. De manera que se puede mejorar, algunas de ellas, otras definitivamente están acorde con lo que es nuestra realidad. Ok, y esa propuesta, digamos, ¿qué contiene? ¿Cómo serían las clases? ¿El semestre va? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo comienza? Toda esa cosa es lo que realmente le interesa a la población saber, sobre todo la población estudiantil. Sí, usted tiene la información amarga. Sí, perfecto, claro, claro. Sí, tenemos la información porque recuerda que hemos dicho que hemos estado también trabajando, nuestro director general ha participado incluso de esas comisiones de trabajo. Y una de las cosas que se resalta y que es bueno que nuestra comunidad educativa académica lo vea, entiéndase maestro, estudiante, y es que nuestros estudiantes no perderán su semestre. Que se va a seguir trabajando y que tiene total validez lo que se ha hecho a través de la UAS virtual y a través de las herramientas tecnológicas y virtuales que hemos manejado. El informe en sentido general nos dice que más de un 60% de nuestros maestros y más de un 80% de nuestros estudiantes han podido acceder a la virtualidad y han dado seguimiento al semestre a través de esas herramientas que utilizan los maestros. De manera que para el final ya el maestro que ha completado, que ha estado trabajando con sus estudiantes, ya eso se les da validez y van a terminar y van a evaluar también por la vía correspondiente de acuerdo a los medios de que disponen y de acuerdo también a la realidad contextual que tengan. Porque para nadie es un secreto que muchos estudiantes nuestros acestan, por ejemplo, al West Bank cuando van a la universidad que otros no tienen dispositivos en su casa y aunque tengan teléfonos inteligentes, lo que tienen pueden utilizarlo con más frecuencia si están en el entorno universitario. Pero cuando se van a sus hogares, muchos en lugares muy aislados, en lugares en donde no llega la tecnología ni llega la señal, entonces tienen dificultad. Y muchos de estos estudiantes nos han reportado su imposibilidad. De manera que estos estudiantes es lo que estamos también atendiendo. Por eso hay un plazo, a partir de julio hasta agosto, se le va a dar chance para que esos estudiantes puedan contactar a sus maestros, puedan contactar y puedan evaluar, sobre todo las materias que tienen laboratorio, que tienen práctica de campo. Esos son los estudiantes que se van a ir y que el maestro va a buscar un medio para atenderlo. Ahora, a esos estudiantes que se han quedado rezagados, que no lo hemos visto, porque en el caso mío en particular, yo tengo estudiantes que no lo he visto y que me están reportando ahora, maestra, yo no me había podido conectar. Y yo le digo, no se preocupen, tienen tiempo, porque es en agosto que vamos a publicar. Es en agosto que oficialmente va a cerrar el semestre que estamos cursando. Por eso, en este interín, mayo completo, junio completo, hasta julio, mediado de julio, vamos a estar atendiendo. Y cada maestro tendrá la responsabilidad de asistir a sus estudiantes, de darles continuidad. A través de los medios electrónicos, a través de los medios de que disponga. Porque sabemos que no nos podemos inventar recursos si no lo tenemos. Entonces, vamos a trabajar por los medios electrónicos, por las redes, por el Internet, como sea. Pero vamos a terminar, Dios mediante. Y recordar que es una propuesta. ¿Alguna pregunta de los jóvenes adelante? ¿Habrá semestre? ¿Habrá verano? No. ¿Habrá verano? Pregúntale si habrá verano. Dice Carolina Medina que sí. ¿Habrá verano, maestra? Curso de verano, no. No hay posibilidades de que haya curso de verano. Estamos trabajando para completar este, así como habíamos dicho, dando plazo hasta agosto. Y en agosto publicaríamos. Y entonces estaríamos trabajando para iniciar el siguiente semestre. Que está propuesto iniciar a finales de agosto, principios de septiembre. Es decir, los dos semestres normales que la universidad tiene. El verano definitivamente no se va a poder dar por las circunstancias que ya sabemos. Esta pandemia no ha revuelto todo el plan. Todo lo que está planificado se ha hecho obligatorio que lo revisemos y que lo readecuemos. Sabemos que tenemos una crisis, que tenemos una situación de contingencia en donde las medidas tienen que ser a favor de que los estudiantes puedan aprovechar sus dos semestres. Es decir, sus dos semestres y eso estamos trabajando para garantizarlo. Porque de hecho, ahora, comienza ahora, en este mes de mayo, para capacitar, para ofrecer los cursos que sean necesarios para que nuestros maestros, sobre todo los que no han tenido la posibilidad de trabajar en la virtualidad, puedan formarse, puedan incluso otra vez hasta ensayar su competencia. De manera que en este verano lo que vamos a estar es concentrados en nuestra capacitación. Porque definitivamente las clases ya no podrán ser como eran antes. Definitivamente las clases serán de tres modalidades. Virtual, semivirtual y a distancia. Y estamos trabajando, ensayando también, ver cuál es. Ahora, la dirección de UAS Virtual está trabajando desde que comenzamos con esta situación de aislamiento. Ha estado trabajando incansablemente para garantizar que la oferta curricular, la oferta de nuestra universidad, sea, en principio, con esa posibilidad. Es decir, virtual, semipresencial. Porque tenemos obligatoriamente que seguir el derrotero y cumplir con las exigencias que los nuevos tiempos, porque ahora sí es verdad que vamos a hablar de nuevos tiempos y no solo en términos de tecnología y de innovación. Vamos a hablar de nuevos tiempos porque las circunstancias mundiales, recuerden que es una crisis mundial y no solo nosotros. Y otra cosa es que hay que considerar también que nuestra UAS es una universidad masificada. Y todas las universidades masificadas del mundo tienen obligatoriamente que reorientar su oferta curricular, porque en aula es ya casi imposible que nosotros podamos atender a nuestros estudiantes. De manera que estamos trabajando en eso, amados. Estamos trabajando, y es bueno que nuestros estudiantes y nuestros maestros también lo entiendan, que estamos obligados a nuestra misión como institución de educación superior, como universidad pública que aglutina más de un 50% de lo que es la población estudiantil de este país. Bueno, nosotros tenemos un solo compromiso y es poder aportar y seguir aportando a esta oración a través de nuestra enseñanza. Bueno, les recuerdo a los amigos televidentes que estamos conversando con la maestra Rosa Francia Burgo, su directora académica del precinto UAS San Francisco. ¿Alguna otra pregunta para la maestra, jóvenes? Sí, la primera parte me la perdí, pero quisiera preguntarles la parte de lo que tiene que ver con los posgrados. ¿Qué información han recibido desde allá, desde la sede central? Usted escuchó la pregunta, maestra. Sí, él se refiere a la clase también de maestría. Sí, sí, exactamente. Sí, exactamente, todo eso. Sí, igual estamos trabajando también con eso, la vicerectoría de investigación y posgrado a través de la dirección general de posgrado ha estado trabajando la plataforma virtual para las clases de maestría. De manera que nosotros también estaremos ofreciendo a nivel del posgrado la misma condición que habíamos señalado antes, la clase virtual en principio, porque creemos que, digo en principio porque definitivamente yo creo que este año es difícil volver a juntarnos, sobre todo de manera masiva, sobre todo de manera masiva. Porque además, ya la misma dirección de posgrado había estado trabajando, montando lo que eran las aulas virtuales, y casi en todas las facultades y todas las escuelas, que recuerden ustedes que nuestra oferta de posgrado tienen el compromiso de ofrecerla, es la vicerectoría, a través de la dirección de posgrado, pero a través de la escuela, de cada escuela y de cada facultad. Entonces, a cada escuela y a cada facultad se le ha suministrado, sobre todo nosotros los del recinto aquí, tenemos un levantamiento de las cantidades de maestría que tenemos activas, y ya le hemos suministrado las informaciones y están trabajando para que aquellos maestros, que no habían, porque incluso nosotros tenemos programas de posgrado trabajando, nosotros tenemos un programa de contabilidad tributaria que se desarrolla con estudiantes de Cotuí, y que tiene su sede precisamente allá en Cotuí, pero tiene maneja, ¿verdad?, es el recinto y la escuela de contabilidad, y está trabajando con una herramienta, con una plataforma virtual que creó su propio coordinador, pero ahora no es que cada coordinador haga lo suyo particular, sino que la universidad le va a suministrar un estándar, es decir, todos vamos a tener acceso a esa plataforma para que todos hablemos el mismo lenguaje. Bueno, Fulvio, ¿alguna pregunta? No, ok. Bueno, le agradecemos las informaciones, maestra, porque la verdad es que la comunidad necesitaba saber cuál era la situación que presentaba la universidad y qué soluciones podría plantear. Todavía la propuesta no ha sido aprobada, según lo que tengo entendido, pero me imagino que se hará lo más pronto posible, no sé si hay alguna fecha o algo para eso. Sí, fíjense que como la propuesta emana de los organismos correspondientes, ya lo que son esos organismos como el Consejo Universitario y la Comisión Docente Nuestra, lo que hace es ratificar. Ahora, el plazo que se ha dado es para introducir algún tipo de modificación o de sugerencia que se mare también de la misma discusión que se ha dado entre todos los docentes, entre la comunidad universitaria. Entonces, esos organismos lo que hacen es ratificar. Y aunque es una propuesta, lo que se ha dado es el tiempo para que cualquier tipo de modificación o cualquier, si se introduza cualquier otra cosa. Se le da el paro, sí, entiendo. Sí. Pues gracias, Rosa Francia Purgos, su directora académica del recinto UAS San Francisco, que ha tenido la gentileza de llamarnos para darnos todas estas informaciones importantísimas para la población y sobre todo para la población de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pase feliz resto del día y un fin de semana. Muchas gracias, le dice Carolina. Gracias, mi hijo. Gracias, encantada de verlo. Yo lo veo todos los días, no me lo pierdo. Ay, qué bueno. Estoy entrando, invitándole y esperando esta continuidad también de que en algún momento también me dieran una llamadita. Perfecto. Muchas gracias, agradecer también y aprovechar para darle un saludo a todas las nuestras comunidades San Francisco de Macorís y decirle, decirle que de esta también vamos a salir. Así es. Que de esta también el sol se va, va a nacer con mucho más fuerte, con mucho más calor y nos vamos a poder volver a encontrar y abrazar. Un abrazo a todos. Como no, gracias, maestra. Pase un buen día. Bueno, señores, ahí ustedes escucharon toda la información que nos brindió la maestra Rosa Francia Burgos, su directora académica del recinto UAS San Francisco. Bueno, vamos a la pausa. Así es que adelanto y pobre. De mañana. ¿Qué?